Hola, muy buenos días. Estamos en habla 3 del Colegio Libre de Méritos, como cada mañana. Pero esta vez para algo muy especial, para hablar de poesía. De ello, de poesía y sobre todo del gran autor español que fue don Juan Ramón Jiménez, en lo que dicen que se inspiró la generación del 27 en don Juan Ramón, va a hablar don Rafael La Pesa, que una vez más afortunadamente está con nosotros. De la poesía juvenil de don Juan Ramón va a hablar. Don Rafael, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son esas características especiales? ¿Se divide en etapas, probablemente, la vida del poeta? Bueno, sí. La evolución de la poesía de Juan Ramón es una evolución muy marcada y al mismo tiempo en continuidad que no se rompe. Los poemas juveniles son todavía evocados en las últimas creaciones del poeta. De modo que hay unidad a lo largo de toda la creación de él y, sin embargo, hay unos caracteres muy peculiares en cada época. ¿Él expresa una belleza natural en su primera etapa, ya? Bueno, la primera etapa es la etapa en que Juan Ramón está en continuo intercambio de sentimientos con la naturaleza y nos da una versión de lo que hay de hermoso en la naturaleza. Él es un gran sentidor de la belleza natural y un gran poeta de ella. Y esto es lo que predomina, al lado de las notas, de una intimidad triste, muchas veces nostálgica, pero, al lado de esto, con brotes de alegría exuberante de vez en cuando. ¿Es verdad eso que se dice que la poesía es vida, verdad? ¿Perdón? Eso que dice que la poesía es vida se refleja muy bien en Juan Ramón. Sí, Juan Ramón, desde luego, en poesía. Además, Juan Ramón hizo poesía de su vida y hizo que la poesía fuese vida para él. Así fue su vida con su obra. Podemos, yo antes decía que la generación del 27 bebió en Juan Ramón de alguna manera. ¿Podemos decir que fue así? Sí, bueno, la poesía de Juan Ramón Jiménez tuvo una virtud grande que fue la de renovar completamente el panorama poético. Juan Ramón Jiménez empieza a escribir en el momento de máximo auge del modernismo. Y se contagia del modernismo en gran parte de su obra juvenil. Pero supera esto y va pronto en busca de una poesía más esencial, menos pomposa, pero más personal y con una libertad formal que no tenía el modernismo. Esa libertad formal también pasa a los del 27, que son poetas ansiosos de buscar la poesía pura, al menos en un principio. ¿Sigue vivo don Juan Ramón Jiménez para el ámbito cultural de la España de hoy? ¿Cómo? Es decir, sigue vivo don Juan Ramón Jiménez para la España cultural. No sé, el libro más educador de la sensibilidad para la juventud, para los niños sobre todo, vamos, para los niños y adolescentes, es Platero y yo. Ese Platero y yo, yo lo empleé como catedrático de instituto cuando tenía alumnos de 10 u 11 años. Y era una maravilla cómo se les despertaban los ojos para ver el mundo hermoso a través de la obra de Juan Ramón. Es decir, que la sensibilidad tanto de la obra de Juan Ramón como en la poesía en general, la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones tienen una viveza enorme, ¿no? Desde luego es, por ejemplo, es abrir una fuente de goce, de goce puro, que es deseabilísimo que se mantenga. ¿Qué rasgos le influyen más a Juan Ramón Jiménez en esa etapa juvenil? ¿Pero en qué rasgos le influyen más en esa etapa juvenil? ¿Cómo? Bueno, pues de una parte ya digo la contemplación de la naturaleza, después el amor, el amor de una inocencia, de una casquidad notable, pero todo ello unido a la melancolía, en muchas ocasiones a una melancolía muy acusada en relación con lo que fue la penosa juventud de Juan Ramón Jiménez. La poesía es vida, dicen, y además lo va a demostrar en los próximos minutos don Rafael La Pesa con la poesía juvenil de don Juan Ramón Jiménez.